Bienvenido al capítulo número 30 de OmniFactory, hoy vamos a estar continuando con esta increíble serie de mods y no puedo creer que llevemos ya 30 capitulazos, wow, 30 capítulos y la cantidad de capítulos que nos quedan vamos a tener que tener mucha mucha paciencia, como ven acá estaba observando mi terminal porque justo está terminándose hacer el titanio que coloqué a hacer, hice bastante cantidad, de hecho no sé cuánto tengo titanio, 216 seguramente podamos hacer un poco más, ya que en este capítulo lo vamos a estar utilizando la verdad que el titanio en el último capítulo, en el anterior capítulo mejor dicho, nos dio una interesante batalla nos costó bastante sobre todo porque se nos presentó el problema este de los robot arms y de hecho estuve dándole bastantes vueltas al sistema para ver si lo podía hacer de una manera eficiente y la realidad es que no hay manera más eficiente de hacerlo y se va a tener que quedar así como ven acá lo reordené, saqué las dos máquinas que habían acá que hacían de Euterium y transferí el Euterium al sistema de líquidos y al almacenamiento líquidos, como ven 50 mb de Euterium porque no creo que lo utilicemos, se utiliza mucho más adelante y la verdad que me estaba ocupando espacio entonces simplemente saqué las máquinas, coloqué estas máquinas que estaban de este lado y coloqué los drawers en el piso para que quede un poquito más ordenado pero prácticamente esto sigue siendo lo mismo que hicimos en el capítulo anterior de hecho como ven acá está funcionando está haciéndose el tetra chloride con el rutildus que he procesado fuera de cámara así el stack que me quedó para procesar, ya lo estuve procesando y básicamente se está haciendo tetra chloride con el cual podemos hacer más titanio de hecho vamos a hacer un request para pedir 43 o 50 quizás de titanio que vamos a estar utilizando y de este lado en el setup de la silicona lo que estuve haciendo también es reacomodar sigue siendo lo mismo en el capítulo anterior solo que agregue 3 máquinas de estas para hacer la biomasa así para que el proceso suceda más rápido como ven ahí está funcionando de hecho si no me equivoco la máquina esta ya empezó a ser el material este que tiene un nombre bastante complicado bastante chistoso el tema de los nombres pero bueno básicamente hice eso hice estas 3 máquinas para que procesen las plant valves y acá coloque un compresor que lo que hace es básicamente craftear auto craftear estas plant valves cuando yo agregue las saplings al sistema porque estas plant valves se hacen en el compresor con simplemente saplings que extraigo de manera casi gratuita de mi granja de madera estas máquinas tienen una carta que es la crafting card que lo que hace es básicamente eso si la crafting card manda la señal al sistema para que crafte este item si no es existente entonces el sistema automáticamente cuando yo meto saplings si no hay de esto lo que hace es venir al compresor colocar los saplings hacer las pelotitas estas y básicamente retroalimentar este sistema que nos está generando silicona la cual seguramente estemos continuando el proceso en este capítulo no solo porque nos faltó todavía esto lo tenemos que reprocesar en un reactor químico para obtener el silicon rubber y básicamente poder hacer los nuevos cables para avanzar sobre el tier de voltaje extremo así que tenemos varias cosas para hacer espero que este capítulo sea un poco más chill de hecho quiero empezar haciendo esto que es el crafting terminal inalámbrico a ver si lo podemos hacer quiero recordar que necesitábamos un par de cosas para hacer esto funcional cosas de applied energistics si no me equivoco esto de acá este terminal access point y otro bloque que es este acá si no me equivoco el security terminal que es utilizado si no me equivoco para linkear el sistema o algo así así que tenemos tenemos varias cosas para craftear vamos a craftear esto de principios creo que podemos automatizar estas cosas los vamos a ir automatizando no sé si lo tengo a esto automatizado a ver déjenme chequearlo ops esto no es esto acá dense energy cell ok esto no probablemente no lo tenga automatizado porque es un crafteo mucho más complejo de lo que se ve esto a ver cell lo tengo automatizado no definitivamente no lo tengo automatizado tengo ahí un disco de un k que lo habré usado para la quest y lo dejé en el sistema tirado por escrito vamos a automatizar esto ok no quiero esto se puede hacer con sortos quartz común ok se puede con el común de hecho voy a hacer así sortos que tengo bastante en el sistema sería esto y con nueve de estas y un procesor de cálculos podemos hacer esa pieza que vamos a colocar esto hay bastantes bastantes cosas por hacer pero como ya digo espero que este capítulo no tenga tantos inconvenientes como el capítulo anterior que la verdad fue una lucha muy interesante para poder obtener titanio pero bueno ya estoy contento de que lo tengo después de tanto sufrimiento hay una luz al final del camino o bueno eso quiero creer yo vamos a ir por orden que hacemos primero que esto me lo voy a sacar porque yo lo tengo automatizado vamos a hacer el security terminal que la mayoría de cosas las tengo no tengo el storage este el 16k puedo hacer el request de hecho lo voy a hacer ya que lo vaya haciendo porque va a tardar un ratito esto de acá creo que no tengo que necesito cristales puros que de hecho esto no lo automatice nunca esto era con las semillas y esto se colocaba básicamente en un en esta máquina acá en un crystal road chamber que esto no lo automatice nunca jamás si debería de hacerlo ahora mismo debería ser una interfaz a interface no podemos hacer la interfaz porque está siendo utilizada por él esto sí sí lo tengo que mejorar también seguramente en futuros capítulos lo esté mejorando hacer varios inscribers de hecho lo tengo acá colocado porque es algo que ya me está empezando a consumir bastante tiempo y la verdad que lo podría mejorar fácilmente pero bueno hay tantas tantas cosas para hacer en este modpack que prefiero elegir un par de cosas que sé que puedo hacer y que a lo mejor no me van a causar tanta complicación para algunos capítulos y dejar cosas más complicadas para otros capítulos quizás tenemos esto acá esto acá quiero hacer primero ok la 16K está crafteándose todavía hay que esperar después necesitamos el glass cable necesitamos un engineering processor vamos a hacer 32 de este cable que de hecho se utiliza para otro cable certus ok tenemos cargado todavía certus quarts no hay que cargar manualmente por suerte ok vamos a esperar simplemente no nos queda otra ok tenemos la unidad del centro el mhs ok vamos a tener que automatizar estas cosas de acá que serían básicamente estas seats que hay que básicamente realizar el autocrafteo sería esta semilla esta semilla esta semilla de acá quiero ver si se hizo la interfaz la interfaz debe estar crafteándose no no puede no puede hacer el request del interfaz porque está usándose para hacer la unidad de 16K ok esto va simplemente en los crafters del sistema que podemos ver cómo están funcionando ahí vamos a colocarlo acá y ahora hay que colocarle un interfaz y no sé si un esto tiene energía por abajo no ok esto no tiene energía ahora vamos a ver si tiene energía o no como le conloquemos alguna seat que en este caso necesitamos de esto vamos a hacer 32 a ver ok ya lo hizo lo hizo bastante rápido esto necesita energía para funcionar ok tiene energía eso quiere decir que recibe energía mediante el cable bueno voy a dejar esta por acá que se termine sola ah claro está pegado está pegado la batería a la energy cell no me di cuenta ok hay que colocarle un interfaz y ver si la interfaz supongo que va a haber que colocarle un importer por el frente para que saque los items porque no tiene ningún ningún tipo de configuración de entrada y salida así que va a tocar hacer eso y ahora acá hay que automatizar para que este cristal se convierta en ah no lo tengo acá no pero tengo a ver si tengo este ok esto tiene que estar en processing tiene que tener esto salida ok puedo sacarlo hey nether quartz dust no tengo automatizado eso nether quartz dust uso esto debe hacerse en el macerador si lo voy a colocar ya en el macerador que está al final si los maceradores están al final siempre a ver necesito patterns vamos a hacer 16 cuántos circuitos tengo ok me estoy quedando sin circuitos no sé ojo ojo porque me estoy quedando sin circuitos y me he olvidado de hacer entre capítulos y capítulos que usualmente lo suelo hacer pero no pasa nada tenemos un sistema bastante veloz para hacerlo me acabo de olvidar que estaba haciendo ok certus cuarsos esto va acá esto va ay no me lo deja colocar con no me lo deja colocar acá ok lo voy a tener que craftear no pasa nada voy a hacer uno simplemente si lo voy a colocar acá esto iría en la interfaz después hay que craftear uno de estos sir y uno de estos también de hecho de estos tengo 30 no sé qué hago crafteando esto de hecho voy a sacar el que se hizo acá y lo vamos a automatizar sería uno de estos y uno de estos ahí tenemos el segundo cristal y faltaría la seed de este cristal y la salida de este mismo de acá entonces esto deberíamos de conectarlo en la interfaz por la parte de arriba con un cable a ser posible cable perfecto conectamos los patterns y le vamos a colocar un importer por la parte superior así por la parte frontal perdón y en teoría si yo ahora pido este cristal pido por ejemplo 12 debería de colocarlo acá empezar a procesarlo si esto lo que hace es hacer que crezca esto en el mod normal en la playa de energistic lo que se hace es colocarlo en agua y el agua hace que crezca y se utilizan unas especies de bloques que dan como electricidad pero bueno este este bloque pertenece a un addon que es básicamente un addon que permite digamos facilitar todo ese tipo de procesos que suelen ser tan no sé si molestos pero que llevan tiempo y no se pueden automatizar tan fácil si facilita mucho ok quedó funcionando entonces vamos a proceder a sacar esto vamos a hacer el mhs este dark steel block ok dark steel vamos a necesitar voy a pedirle que haga 32 que lo vaya haciendo ahí el sistemita estos paneles no tenemos si se hacen con fluix dust ok no tengo fluix crystal vamos a pedirle que haga 20 por ejemplo ahí está funcionando el este por eso se escucha como un ruido de agua acá podemos observar claramente un bug de iluminación ok acá acabo de hacer un problema porque agarré un poco de warso sin querer espero que no haya quedado estuqueado ok no no queda estuqueado este fluix hay que colocarlo vamos a hacer 6 en el compresor para hacer estas plates compresor esto se hace muy muy rápido porque es un material bastante blando por lo que se ve de hecho estos paneles voy a necesitar bastante no sé que tantos voy a hacer dos por ejemplo tenemos todos acá necesitamos el dark steel que esto ya debe estar están los dos bloques tenemos el mechist que básicamente con este se hace el me drive si no me equivoco si acá está el bloque este donde se colocan los disquitos tenemos el mechist ahora con el mechist y todo eso necesitamos un procesor de estos si y tenemos la security terminal la security terminal se utiliza básicamente para linkear el el control remoto si sin este terminal no se puede utilizar el control remoto así que hay que hacerla así o si esta terminal se puede conectar básicamente en cualquier punto del sistema o debería de ser así si no mal recuerdo ok tenemos la mechist bien eso por una parte después necesitamos este dispositivo de acá que acá hay hay cosas raras ok acá tenemos que automatizar varias cosas esto no sé si automatizarlo sinceramente ok me estaría faltando cuántos certos quarts certos quarts cargo tengo ok tengo voy a pedir que haga 30 más de fluix por ejemplo 35 ahí eh dust fluidos necesito voy a hacer 8 de estos pom ok esto de acá necesito 2 porque se utiliza para el terminal también ¿no? ok 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 y este emisor ok voy a necesitar 2 de estas cosas voy a pedir que haga mi sistema mineframes voy a pedir que haga 6 que esto le va a tomar un tiempo pero bueno mientras se va haciendo podemos ponernos a hacer otra cosa o continuar con el proceso de la silicona esto le va a tomar tiempo igual todo mi sistema está mejorado debería de hacerlo en una buena velocidad creería a ver vamos a hacer esta pieza que necesitaríamos como 2 por ejemplo para hacer esto vamos a necesitar titanio placas así que vamos a automatizar ya mismo el tema de las placas de titanio que de hecho las vamos a estar utilizando para también automatizar el tema este del miner de tier 2 porque este miner porque este miner nos va a permitir obtener bueno obviamente nos va a permitir hacer otro tipo de misión en el microverso y nos va a permitir obtener tungstate el cual se utiliza para hacer el tungsteno que es digamos lo que nos está impidiendo avanzar de hecho si no mal recuerdo creo que ni siquiera climeé la quest del titanio entre todas estas cosas que hice acá también me olvidé de climearlo como ven acá el tema de la progresión estamos en esta zona que básicamente nos lleva para el lado de este miner del cual les acabo de mostrar porque este miner básicamente nos permite obtener el material para hacer el tungsteno pero antes necesitamos el titanio para poder procesar el tungsteno así que era venir primero por este lado también acá está el new cable covering que sería básicamente la silicona que nos pide hacer un cable de aluminio que sería el nuevo cable que estaríamos utilizando para el voltaje extremo que sería ya nuestro siguiente objetivo tengo ganas de empezar también con esto de thermal tengo ya los materiales en la terminal estuve farmeando y esto no es tan complicado y la verdad que esto acá nos va a facilitar muchas cosas porque vamos a poder hacer el compactador de thermal el cual funciona bastante rápido y es super super fácil de automatizar al lado de bueno las máquinas de grectech que en general son un poco tediosas de automatizar aunque voy a colocar el titanio acá lo voy a colocar en el compresor de arriba hay un montonazo de materiales para los compresores así que va a tardar o va a tardar a ver necesito vamos a pedirle placas de titanio vamos a pedirle que haga 12 por ejemplo que las vaya haciendo mientras así podemos ir crafteando esto necesitamos mainframes y cables ok necesitamos cables de aluminio así que vamos a tener que volver al tema de la silicona como ven acá pide cables de aluminio y esto se hace con la silicona que no tenemos así que no nos queda de otra que mientras se va haciendo todo esto simplemente volver a la tema del silicona y ver como podemos ir progresando como ven está todo conectado entre sí lo que quiero hacer entonces entre la terminal que quiero hacer que requiere silicona y esto que se utiliza para aquello está todo conectado entre sí a ver con el tema de la silicona quedamos en que bueno esta máquina básicamente acá recibe los 3 de biomasa los 180 de biomasa por cada máquina los recibe por la parte inferior si esto tiene un conduit básicamente ingresa a la máquina esto lo fermenta en biomasa fermentada la biomasa fermentada se transforma en una destilería en metanol el cual se mezcla con el hidroclóric ácido que teníamos en el sistema que proviene del combustible de cohetes si esta nos produce polidimetil acil oxane o como se diga esa cosa y esto ahora hay que procesarlo en un reactor químico así que vamos a tener que hacer un reactor químico vamos a tener que hacer un ok no tengo un reactor químico esto es un electrolyzer que me sobró un bloque de voltaje medio ok no puedo el sistema me tiene retenida las herramientas ajá ok vamos a hacer entonces manualmente voy a pedir que haga 16 placas de stainless steel voy a tener que usar mi branch y vamos a tener que hacer un reactor químico un chemical reactor que esto si no me equivoco utiliza una pump y dos circuitos de estos que no tengo jajaja que problema que problema ok acá está terminando hacer las mainframes a ver cuanto debe estar ok ya está terminando acaba de suceder bastante rápido esto ok menos mal que sucedió con una buena velocidad voy a pedir que me haga por ejemplo 15 de estos circuitos que los vaya haciendo porque los necesito ya mismo a ser posible estuve farmeando varios materiales como en cada capítulo como ven ya empezamos a tener una cantidad de hierro y oro más elevada también aluminio si trato de mantener esto que el sistema como ven acá están las rods de los de los blitz estos que los he estado procesando acá con deep mob learning que de hecho bueno esto no le presto tanta atención simplemente lo dejo farmeando y como ven hay veces que se llenan estas cosas y lo que hago es simplemente venir acá y transferir el material que necesito o que voy a necesitar en algún futuro en el sistema pero bueno eso tarde o temprano también lo vamos a tener que automatizar para ir haciendo refill de materiales en la terminal por ejemplo redstone copper pero bueno ahí básicamente farmeo los materiales básicos como el cobre el tin el silver el aluminio y todo ese tipo de cosas que se obtienen básicamente esperando aunque viene siendo el el grinding ok acá no nos queda de otra que esperar voy a hacer el bloque de voltaje medio no he hecho ningún circuito todavía no tenemos las mainframes pero no podemos o podría utilizar mainframes pero sería un desperdicio muy muy heavy de materiales no creo que haga eso ok necesitamos un rotor rotor motor eléctrico después que vamos a necesitar para esta máquina vamos a necesitar un assembler que el assembler va a tener a ver necesito chequear si el assembler que utiliza esto es de voltaje alto para hacer el cable eso sí que es importante saberlo esto es ulb ulb es ok no sé qué tipo de voltaje utiliza esto pero momento para hacer el cable de aluminio cable de aluminio esto de acá yo supongo que necesito dice ulb ultra low voltage se supone que sería pero no creo que sea este tier de acá o sea es imposible que sea accesible supongo que me lo dejará hacer en el en la máquina de tier alto o sea en la de voltaje alto ok esto me esto me da curiosidad ahora saber si es un tier superior no creo que sea un tier superior porque básicamente según la progresión yo necesito de este cable para recién hacer bloques de voltaje extremo alto entonces no tendría sentido que se haga con una máquina de tier superior si se tiene que hacer con el tier que tengo no hay de otra entonces vamos a hacer también ok me voy a colocar en favoritos para no olvidarme el reactor químico este reactor químico si y un assembler assembler de high voltage high voltage high voltage bien ok esto lo tenemos que craftear robot arms necesitamos dos y necesitamos conveyor modules dos esto lo vamos a craftear vamos a necesitar probablemente un exportador de líquidos porque esto seguramente lo importa al sistema me interesaría tenerlo en el sistema esto probablemente lo importe para hacerlo más fácil con un importador de líquidos y lo exporte a este assembler que estoy tratando de craftear ahora y le coloque seguramente una interfaz para poder automatizar el tema este de los cables que no tengo más para craftear acá se me acabaron las unidades de crafteo estamos es increíble como estamos pusheando empujando al máximo el límite de de este mod de play de energistics es la primera vez del tiempo que llevo jugando con este mod porque a play de energistics es un mod que he utilizado infinidades de veces y durante muchos años y es la primera vez que estoy empujando el mod a tal límite de tener que hacer una barbaridad de crafteos y procesos a este nivel es una locura total la verdad ok esto está frenado ok terminó hacer un par de cosas podemos hacer el assembler ok está haciendo los brazos todavía acá no queda otra cosa que esperar el problema igual es mío yo tendría que haber hecho haberme preparado y hacer circuitos antes de empezar el capítulo pero bueno la verdad es que no no he estado consciente de eso mismo he estado ocupado más tratando de procesar esto ver cómo automatizar cómo mejorarlo siempre cómo mejorar el tema del sistema para que no tenga tanta pérdida de tiempo a la hora de hacer los capítulos y esas cosas aunque bueno hay cosas que hago fuera de capítulos que son mínimas sino lo más importante trato de que se vean los capítulos como tal a ver los brazos cuánto le faltan ok esto utiliza plástico plástico ok necesito los circuitos para hacer los brazos oh no ok tenemos el exporter vamos a utilizar cable seguramente déjenme pensar cable si 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 una interfaz vamos a necesitar también voy a hacer request de la interfaz mientras otra cosa que también vamos a tener que hacer para poder hacer este miner si para obtener el tungsten es la extended crafting table que esto si creo que lo podemos ir crafteando esto si no me equivoco lo automaticé en capítulos anteriores con las quests de into the microverse creo que era acá si acá lo automaticé de hecho miren la quest que sigue es esto advanced crafting tables dice bueno básicamente es una crafting table de 5x5 también tenemos que ver cómo se automatiza esto eso sí que lo tengo que mirar porque es algo que no he hecho nunca el tema de los packagers y las matrices ampliadas para automatizar es algo que no sé nunca así que lo tengo que revisar tenemos hecho estas cosas no acá falta algo igual esto acá nos falta no esto lo tenemos advanced catalyst de estos necesitamos cuatro podemos pedir que lo crafte el sistema y que nos faltaría ok faltan esos cuatro faltan compreses crafting tables que esos creo que si lo tenemos automatizado necesitamos dos y que nos faltaría nos faltarían estos materiales que no los tenemos ok cómo se hace esto se hace con las piezas pequeñas y uff estas plates de puerzo creo que no las tenemos o si hay muchas plates ok no tenemos las plates esas pero el resto de materiales si el hierro el luminescencia lo tenemos automatizado el black steel 100% nos faltaría esto esto iría en un compresor compresor me lo pasé lo voy a colocar ahí por ejemplo y nos queda automatizar este proceso acá y después este proceso acá se hace con black steel plate y más de lo mismo esto iría al crafteo del sistema que como en el sistema ya se está empezando a saturar pero bueno por suerte tenemos las expansion cards las cuales nos permiten ampliar las interfaces y sacarle el mayor jugo posible ok esto terminó ya terminó hacer los circuitos y ahora está haciendo los brazos ok tenemos los 15 circuitos perfecto ahora vamos a volver con el tema del crafteo necesitamos dos basic catalyst ahora mismo basic catalyst 2 craftear me voy a sacar esto porque yo lo automaticé y bueno avanzando poco a poco poco a poco avanzando haciendo varias cosas multiprocesos multitasking con calma total y paciencia a ver esto ya ya le queda poco y nada está terminando de hacer los circuitos seguramente acá está ensamblando circuitos que este setup lo movimos hace un par de capítulos acá a voltaje alto y la verdad que anda de maravillos antes tardaba mucho ok ya terminó vamos a hacer la crafting table esta la extended crafting table nuestra primera extended crafting table que bonito diseño me gusta que sea amarilla y toda color oscura y básicamente es una crafting table extendida no tiene iba a hacer algún comentario pero es que no tiene mucha ciencia es una crafting table más grande de lo normal lo que si va a estar interesante es el tema de la automatización como ya les dije porque no tengo ni idea cómo funciona ok tenemos esta cosa la voy a sacar de ahí vamos a volver a esto tenemos el assembler para la silicona necesitamos el reactor químico ok necesitamos nuevamente un motor y un bloque de voltaje medio y esto debería hacerse relativamente rápido si vamos ok le falta el último está haciendo las placas en el compresor ahí está bien tenemos las máquinas tenemos los cables los puertos la interfaz seguramente y creo que no me faltaría nada más ok ahora vamos a ver si nos falta algo más o no la cuestión es que este material tiene que pasar básicamente a un reactor químico y juntarse con el sulfuro ok necesitamos un exporter para el sulfuro y esto da no da ningún sobreexcedente no en el caso de que tenga que usar una trashcan ok no da sobreexcedente así que necesitamos simplemente pullar estos items al reactor químico este hacia la derecha eso lo hacemos con la wrench lado derecho empujar items colocamos esto acá estos items pasan el sistema perdón al reactor químico y ahora hay que colocar un exporter de items acá arriba exporter momento craftear exporter el exporter va a traer sulfuro del sistema que es sulfuro tenemos un montonazo y se farmea super fácil de hecho esto se farmea con la esencia de blaze así que es un material que es super fácil de farmear no debería tener problemas nunca con el sulfuro y de hecho se usa un montonazo el sulfuro para el tema del ácido sulfúrico de acá que se utiliza para hacer el polietileno el polivinilo y las placas de plástico básicamente los PCB de los circuitos acá vamos a exportar sulfuro vamos a sacar uno de sulfuro sulfuro pimp básicamente esto realiza el proceso químico y tenemos silicon rubber genial increíble ahora necesitamos un importer de líquidos parte frontal cable y esto se va al sistema señoras y señores así tenemos silicon rubber con el cual vamos a poder hacer cable ahora para hacer el cable vamos a necesitar una assembly machine de hecho vamos a necesitar un circuito integrado que le vamos a pedir que lo vaya debería hacerlo en absolutamente nada de tiempo genial sorprendente velocidad por parte de mi sistema de hecho esta configuración es la misma que está acá como ven esta máquina tiene rubber y tiene un circuito integrado en configuración 24 y esta máquina lo que hace es cables como ven hace las pumps que utilizan la rubber y hace los cables el problema es que esta máquina que voy a utilizar ahora utiliza para hacer el cable no es más el caucho es silicona que es esto que estamos haciendo acá de hecho déjenme sacar un bucket para hacer que el este lo detecte en la quest porque hay una quest que lo pide no ok vamos a climear esto me olvido siempre de climear las quests pido disculpas pero es que me concentro en todas las cosas que estoy haciendo en el midgame hecho miren acá tengo para climear esto acá que también me lo olvidé maldita provincia te olvides de todo midgame acá esto necesito un bucket vamos a sacar silicona con el bucket y prometo no tirar el bucket a la basura porque acá puedo hacer así y lo puedo retornar al sistema lo detecto detectalo está no no pareciera que está la luna al lado del sol ok porque no lo está detectando new cable covering me pide que haga el cable ok perdón my bad ok volvamos al tema del sistema entonces de hecho olvidenlo iba a necesitar ese bucket porque ahora lo tengo que sacar del sistema estaba bien lo que estaba haciendo al final ok esta máquina la vamos a colocar yo creo que por acá cerca acá arriba para saber que está el tema de la silicona acá esta máquina tiene que tener básicamente una interfaz por la parte superior con la configuración de entrada y salida recordemos con el destornidor clic derecho le colocamos la interfaz para poder colocar el pattern y realizar la respectiva automatización vamos vamos a conectar el cable que este cable no está muy bien ubicado por acá de hecho déjenme cambiarlo lo voy a colocar con una mejor disposición esto debería de venir por acá esto debería de venir por acá así ya cuando tengo que colocar máquinas está ya colocado perfecto el cable ok esto está conectado tiene la interfaz y tiene que recibir del sistema básicamente la silicona líquida es lo que se genera en esta máquina de hecho esto ya ha procesado todo lo que tenía que procesar y se está llenando de hecho acá tengo un problema acá tengo un problema porque acá tiene que entrar el dust que se hace acá oh no oh no el problema es el mismo problema que tengo acá ok como puedo arreglar este problema como puedo arreglar yo este problema oh dios maldito reactor químico te voy a odiar todos los capítulos de esta serie te odio te odio maldito te odio no sé cómo lo que este no sé cómo bloquear este este socket para que pase lo mismo acá voy a tener que colocar un inventario la cosa que voy a tener que hacer solo porque el robot arm no funciona voy a tener que colocar un inventario sacar con el conduit y hacer otro de estos filtros raros para poder hacer que entre la cantidad justa de sulfuro para que este sistema pueda funcionar de manera constante que dolor que dolor que desagradable que desagradable ok vamos a dejar esto configurado vamos a colocar esto es de líquido si vamos a configurar esto acá ok no quería hacer esto creo que quedó bien conectado ahora lo voy a chequear si quedó bien conectado ok esto oh dios no paro de darle con la range ahora lo voy a tener que chequear de nuevo ok voy a sacar esto el inventario ahí está acá dentro tiene que entrar básicamente la silicona que se va a colocar básicamente en este socket de acá si esto se coloca acá y básicamente hay que colocar acá el circuito en configuración 24 lo voy a chequear aluminum cable este acá integrado configuración 24 si 24 esto se coloca acá bueno se puede colocar en cualquier slot pero bueno ahí tiene como una ranura especial y acá hay que colocar básicamente los pátanos para automatizar los cables de aluminio estoy pensando mientras hablo cómo solucionar esto que rabia maldito maldito te odio reactor químico que máquina que rabia que me hace máquina algún día no te voy a necesitar nunca más tópido reactor químico a ver que pereza lo que puedo hacer es simplemente de manera temporal sacar esto acá para que no entre sulfuro y colocarle simplemente sulfuro de manera manual no me queda de otra o sea la solución a esto es básicamente hacer lo mismo de acá colocar un inventario con un conduit y un filtro de estos que saque de manera justa 64 de sulfuro y tenemos que traer el sulfuro del sistema o sea tengo que hacer literalmente malabares para poder dejar esto automatizado y que funcione solo que rabia que me da eso pero bueno va a generar mucho y esto como ven no va a mucha velocidad o sea no va demasiado rápido la verdad de hecho se quedó sin el sistema se quedó sin y se frenó saben lo que voy a hacer voy a hacer lo siguiente voy a ir a buscar saplings voy a llenar el inventario todo el inventario de esto así empieza a ir crafteando y hace un poquito más de materiales como ven ahora yo como coloco las saplings lo que va a suceder allá es que el compresor se va a poner a funcionar debería de ponerse a funcionar acá y empezar a traer las pelotitas estas de árboles como ven empezó a traer las saplings y acá empiezan a entrar las pelotitas y empieza a funcionar el sistema ok bueno esto lo voy a dejar semi automatizado va a quedar con un stack acá y si me hace falta le voy a colocar manualmente pero bueno con esta cantidad de silicón deberíamos de poder hacer bastante ya voy a ver para el próximo capítulo como lo arreglo seguramente vean que hago alguna solución de esta manera y seguramente se los muestro en el próximo capítulo pero bueno ya no quiero saber más nada con el reactor químico ya me ya me cansó basta ok ahora hay que automatizar el tema de los cables de aluminio para automatizar eso vamos a tener que hacer lo siguiente primero hay que automatizar el cable primero primero hay que hacer de hecho esto no lo tengo cable de aluminio lo tengo lo tengo automatizado para que se usa creo que se usa para varias cosas ok entonces ahora hay que automatizar esto de acá con silicon rubber esto no lo necesita si no mal recuerdo no lo necesita y hay que buscar ok lo voy a colocar de manera manual para después saber a donde está el el assembler este ok ahí entonces si yo ahora le pido que haga cable de aluminio por ejemplo 16 debería de traer el cable acá empezar a craftearlo y básicamente llevárselo como ven utiliza no sé cuánto usa 20 y pico por cada cable de rubber utiliza 768 ok 16 equivalen a 768 que es literalmente menos de un mili así que vamos a estar bien con la cantidad de silicona de todas maneras lo tengo que solucionar ese problema ahora con este cable vamos a poder bueno claimar la quest esta que nos quedó pendiente acá esta quest cable acá pam cable de aluminio finally bien cable de aluminio exótico bastante exótico y caro de hacer aparentemente esto nos abre el paso para básicamente hacer las máquinas de voltaje extremo alto que esto lo vamos a tener que hacer seguramente en este capítulo para poder empezar también con el tema del tungsteno porque tenemos que hacer una máquina que es si no me equivoco el electrolizador o la centrifugadora de voltaje extremo alto para poder extraer el tungsteno de ciertos materiales vamos a volver al tema del terminal que necesitaba estos cables necesito hacer estos emisores que necesitan varas de kilo lo que es esto es platino tengo platino necesito vamos a hacer 16 lo voy a automatizar lo voy a automatizar lo voy a automatizar porque si no después se me van juntando estas cosas y cuando las necesito utilizar no las tengo ok la T donde estás la T acá está vamos a pedirle que haga más vamos a pedirle que haga 32 por ejemplo ok serían dos emisores de estos los que necesito estaría utilizando dos mineframes lo cual bueno es una inversión pero bueno son cosas que tengo ganas de hacer por ejemplo la terminal inalámbrica es bastante útil para no tener que estar yendo y viniendo con el tema de la terminal y viniendo hacia acá es más que nada útil y de hecho esta tiene una una tecla vindeable que se puede usar para abrirlo rápido que ya lo vamos a ver ok necesito dos de estos puedo hacer un tercero si me hace falta con eso vamos a hacer esto de acá necesito dos con esto hacemos ok necesito como se llama este procesador calculation processor y después necesitamos para hacer la terminal ok ya la mayoría de cosas las tenemos esto circuit vamos a pedir que haga 12 de estos esto ya lo máquina ok está haciendo cable para hacer el procesador ok momento para qué para qué hace cable esto ah para hacer el circuito y para hacer el procesador ok tenemos esto que sería básicamente el access point el cual se coloca también en relativamente en cualquier parte del sistema lo podemos colocar por ejemplo acá o no sé en algún lugar un poco más yo que sé un poco mejor visual la verdad no se me ocurre un mejor lugar pero bueno lo podemos colocar yo que sé ahí esto básicamente se le pueden colocar cartitas de rango que no me acuerdo qué nombre tenían estas cartitas están por acá estas de acá los boosters que como no son complicados de hacer son de hecho bastante fáciles enderpearl 2 este lo puedo automatizar también vamos a automatizarlo en un segundo enderpearl 2 no tengo automatizado y vamos a hacer así el resto de materiales los tengo vamos a usar el cuarzo común y esto iría ahí ahí booster vamos a hacer 8 por ejemplo le vamos a pedir acá al sistemita esto lo hace en nada ahí los hizo esto incrementa un poco el gasto de energía sí pero también incrementa el rango en el que podemos utilizar nuestro terminal ahora vamos a craftear el terminal ya hicimos eso esto ya estuvo ya tenemos la cosa de seguridad ahora hay que craftear esto acá celera sale una cel densa que esto le va a tomar un momentito hacerlo supongo ¿no? o no sí tiene que hacer varios procesadores ok que lo vaya haciendo esto necesita eso la ME terminal ahí la tenemos y me va a faltar un panel más oh no y me va a faltar uno de estos ok necesito flux dust lo justo que es 4 para hacer una parolita de estos esto ya lo tengo ¿no? esto acá bien esta es la wireless terminal estándar ¿sí? de hecho la podemos hacer funcionar ahora el security este lo colocamos en cualquier lado lo podemos colocar por ejemplo por acá no es o sea no es necesario que esté en ningún lado específico con que esté conectado cualquier cable del sistema ya es más que suficiente para que funcione y la terminal se coloca acá ¿sí? se coloca se linkea y ya como le damos clic como ven se nos abre la terminal pero esta no es la terminal de crafteo ¿sí? esta terminal solo nos permite sacar y colocar ítems que la verdad está bastante bien ¿sí? poder estar a distancia y poder sacar ítems y hacer cosas pero yo quiero la que es de crafteo porque soy un tipo muy exquisito así que vamos a hacer esta acá pero para hacer esta acá necesitamos otro panel el cual no tengo porque no tengo seguramente fluvix que voy a tener que craftear dos más me estoy quedando sin ser tu squares cargado lo cual no es bueno ok necesitaba uno de estos y tenemos estas dos cosas nos falta solo la terminal ah tiene que ser la terminal de crafteos ok fluix vamos a hacer los paneles estos en un segundo en el compresor vamos a hacer la terminal ahora la terminal se le coloca hey se le coloca un circuito de estos y ahora hay que hacer la de crafteo que sería esto y un procesador de cálculos vamos procesador hazte con toda la velocidad posible ok ya termina vamos 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 dije vamos vamos procesador tu puedes dios ahí está ahí termina justo como dejo de mirarlo termina ahí está crafting terminal y con esto tenemos crafting terminal inalambric que no está no está linkeada así que hay que hacer el mismo proceso jeje ahí está y esto sí que sí ojo 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 con esto ojo con esto porque esto es tecnología de de vanguardia ojo con esto o sea miren lo que es esta interfaz acá ya podemos literalmente realizar crafteos administrar nuestro inventario administrar nuestras baratijas y esas cosas y de hecho esto se puede colocar acá y abrirlo con una tecla especial no sé si lo configura de esa manera porque a mí me gusta generalmente utilizarlo de esta forma utilizarlo siempre en el número uno y abrir la terminal y sacar las cosas y craftear pero wow que gran avance no lo puedo creer es un avance genial me encanta ok momento limpiar mi inventario y ver que más necesitamos hacer ok tratemos de avanzar con el tema del tungsteno para avanzar con el tema del tungsteno vamos a tener que hacer primero esto de acá la navecita para poder conseguir tungsteno si la navecita se hace con titanium heavy plating de hecho en el microverse me parece que me quedó algo pendiente acá la steel heavy plate no la claimé y esto si lo tenemos automatizado no vamos a pedir una y vamos a claimar la la quest así vemos que es lo que sigue acá básicamente se abre el camino para el tema de de la nave si para el mod advanced rocketry creo que se llama que me gustaría jugarlo porque es un mod que no he usado casi nunca y te permite ir a la luna y la verdad que quiero ir a la luna porque creo que sería bastante interesante para mostrarles cómo funciona heavy plate me lo voy a sacar al inventario solo climeo lo voy a guardar en el sistema pim climeamos y acá se nos abre esta quest que bueno esto ya tiene que ver con cosas cosas geniales ok quiero hacer ese tipo de cosas porque me llama mucho la atención el tema del espacio y sobre todo en este juego que es genial a ver tenemos automatizadas las plates tenemos polietileno en el sistema bastante debimos de tener polietileno tenemos 1100 casi no nos va a hacer falta mucho polietileno hay que automatizar este bloque central que este bloque central sería de la siguiente forma con una range de hecho saben que vamos a ver cuánto tenemos para hacer de titanio en el blast furnace y lo voy a poner a funcionar mientras ok tenemos 64 más 64 podemos hacer 128 de de titanio podemos hacer el request le voy a pedir que haga los 128 clavado mientras que lo vaya haciendo porque vamos a estar utilizando y no quiero quedarme sin ok esto momento que más tengo que automatizar este es el bloque y este sería el bloque de voltaje extremo los cables ya están el polietileno ya está el titanio ya está ok tenemos todo bien con esto lo vamos a colocar ahí vamos vamos a hacer este bloque de voltaje extremo vamos a hacer el request no debería tener ningún problema para craftearlo ya automatizamos todo esto acá se va esto acá se va y con esta con ese bloque de voltaje alto vamos a poder hacer la máquina para procesar el tungsten o que sería perdón no es un assembler es lo voy a mirar ya mismo porque no me puedo equivocar en esta máquina es un electrolyzer ok electrolizador de voltaje extremo es este no este no es main voltage wait EV electrolyzer EV 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 perdón ¿dónde está la máquina? dice el tungsten es un material que requiere un electrolizador de voltaje extremo EV electrolyzer de hecho la quest nos lleva para acá ¿no? matching holes y un electric blast furnace con básicamente bobinado de nicromo acá hay algo que yo no estoy viendo esto es voltaje alto pero acá da el salto a esto es voltaje bajo medio alto y acá hay algo que se perdió en el medio ¿no? ok hay algo que no estoy entendiendo y esto no es porque esto se hace ya con tungsteno y yo tungsteno todavía no tengo porque el tungsteno se hace en un electrolizador de voltaje alto ¿no? a ver de hecho esto es tungstensteel que se hace con el tungsteno de hecho tungst tungst tungsteno a ver déjenme chequear esto acá electrolizador acá está este se llama molecular desintegrator o sea todos se llaman electrolizador electrolizador 1 2 3 4 5 pero justo el de voltaje extremo se les ocurrió ponerle desintegrador molecular increíble ok acá está esto es lo que tenemos que hacer ok voy a sacar el bloque eb para climber la quest está acá por favor libro me das la quest ¿no? detectar hola no me detecta el bloque es esta la máquina ¿no? ah este es el caching esto es lo que tengo que hacer jaja provinciano te has equivocado te tengo ahí está ahora sí bien perfecto bien ahora con esta máquina con esta mendiga máquina que tanto nos ha costado hacer vamos a poder hacer el molecular desintegrator perdón perdón por el nombre el nombre complicado platinum cable de platino necesitamos cuatro esto se hace en un segundo y ya tenemos esta maldita máquina jaja te tengo maldita máquina te tengo ahora vamos a necesitar también otra vez ese bloque de voltaje extremo alto porque vamos a tener que preparar un sector con cable de aluminio vamos a tener que hacer bastante yo le voy a pedir a la máquina que haga 128 porque voy a empezar a utilizar cable de por 16 porque estas máquinas ya manejan una cantidad de energía bastante bastante importante así que bueno interesante estar entrando en el nuevo tier de máquinas si si bastante bastante contento estas máquinas las voy a dejar por acá y ahora para hacer el tungsteno ya tenemos las máquinas no están seteadas pero es que necesitamos obtener el mineral que nos va a dar el tungsteno el lore entramos en el lore del tungsteno para hacer el tungsteno vamos a necesitar básicamente este microminer esto me lo voy a sacar porque no va acá que este microminer se hace con la advanced crafting table que hicimos al principio de este capítulo y ciertos materiales estos materiales ya tenemos la mayoría nos faltaría este no sé si lo tenemos esto no lo tenemos esto no lo tenemos esto no lo tenemos el generador los thrusters los tenemos los thrusters si los tenemos el generador si y estas son lb ok esto ya está serían estas tres cosas las que hay que automatizar para este crafteo así que bueno vamos a automatizar me voy a sacar esto acá es shellite ok esto es un material del cual se obtiene el tungsteno ahora vamos a ver si podemos extraer del mismo ok esto es titanio esto se hace básicamente en un compresor compresores me los pasé no si voy a poner al lado este que también hace las heavy platings necesitamos 5 para hacer la navecita no perdón necesitamos 6 vamos a pedirle que haga 6 6 que lo vaya haciendo así podemos craftear la nave y hacer la misión del microverso esto lo tenemos micro miner el laser lo tenemos y el micro miner también tenemos la mayoría de cosas de hecho voy a pedir que haga uno de estos y del laser que lo haga dos porque esto lo vamos a tener que colocar en esta crafting table de momento no lo podemos digamos automatizar de una manera simple al tema este pero bueno cosas que pasan voy a hacer cable de este ancho voy a hacer el de 16 que ya es el más ancho de todos y no hay cable más ancho que este este es el que menor pérdida tiene para el voltaje extremo alto debe haber uno que es un poquito mejor seguro pero bueno es el que menor pérdida tiene y voy a pedir que me haga un stack más si es que la máquina le quedó silicona que debe de haberle quedado porque hicimos 7000 y pico ok se está quedando sin ya oh no esto como va ok esta máquina no está expulsando los ítems hacia el lado derecho ¿por qué? ja ¿qué pasó acá? la había dado sin querer con la range cuando habré estado trabajando acá pero bueno ahí está básicamente esto precisa de ¿cuánto precisa? para hacer 9 y 1 de sulfur ahora se va a poner en funcionamiento lo que tengo que hacer es agregar un poco más de saplings al sistema para que esto se movilice ya voy a afuera de cámara seguramente saque y empieza a farmear mucho más de esto para para hacer que vaya más rápido el tema de la silicona pero bueno como ven la silicona que hemos sacado nos ha sido bastante suficiente para craftear los nuevos gadgets nuevos gadgets y básicamente los cables ok tenemos las heavy platings estas las tenemos tenemos la mayoría de cosas de acá las tenemos de hecho ¿cómo va esto? que está crafteando cosas voy a sacar las lasers que estas las hizo las platings ya las tiene seguramente platings tiene las 6 perfecto necesito fuel generators necesito 2 ah no le puedo pedir el crafteo porque está 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 crafteando esto de acá está usando el blast furnace para hacer red alloy y el red alloy para hacer cable para hacer ¿qué? ¿qué está haciendo? ah claro está esperando que termine este el blast furnace para renovar el tema del red alloy ok acá hay varias cuestas para claimar de hecho saben que debería de frenar el voy a frenar el que está haciendo titanio así esto puede renovarse ¿no? ¿por qué está esto frenado? micro miner a ver voy a hacer request de no micro miner red alloy ingot acá hay algo mal a ver primero necesito ver en dónde se hace el red alloy si acá hay algo mal ¿qué está mal acá? red alloy red alloy ok es el blast claro saben qué pasa que está ocupado la entrada del blast furnace con el titanio y hasta que no termine el titanio que tiene no va no va a renovar el proceso por más que lo haya cancelado entonces lo que yo tengo que hacer ahora es sacar básicamente el magnesio y recolocar esta redstone y ahora cuando termine de hacer el último de titanio va a empezar con el tema este debería separar este crafteo porque este blast furnace le toma mucho tiempo debería de hecho retornar básicamente esta cosa acá al furnace a donde estaba pero bueno ahí empezó a hacer el red alloy seguramente lo cambie seguramente lo cambie porque este blast furnace tarda bastante en hacer el tema del titanio y como ven ahí me me generó un poquito de problemas pero bueno si está funcionando bien no era no era ningún problema el problema es que cancelé el proceso y quedó mucho titanio dentro del blast furnace para hacer el microminer guidance system ok me falta esto que esto lo voy a automatizar también un crafteo bastante tonto y esto de acá que es alloy smelter esto seguramente lo puedo automatizar los bloques de red son los tengo y esto es esto es una tontería de hacer esto es así esto va en un smelter que el smelter es esto de acá esto iría acá y el resto de cosas van básicamente al sistema quedó espacio quedaron para dos patterns el cofre raro ese este magnesio lo voy a reincorporar al sistema ahí va y si hago un request de este engine debería poder hacerlo el sistema no porque está tomado mi sistema porque está tomado porque tiene cable que quedó atascado lo voy a cancelar porque no hay silicona tengo dos procesos corriendo para autocraftear esto saben cuál es el problema que cada carta de crafteo me está utilizando varios ok eso no lo tuve en cuenta me está utilizando varios para hacer el material que va en las cosas estas de acá voy a tratar de hacerlo fuera de cámara el farmedo de la silicona ok microminer craftear como ven ahí es que se vuelve a reanudar porque tiene las tiene las pelotitas estas en el sistema y son tres las cartas que estoy utilizando de hecho debería utilizar solo una sacar estas dos claro ese es el problema estoy utilizando una por cada por cada máquina y yo lo único que quiero es una carta nomás para que no me esté utilizando dos digamos procesadores del sistema por decirlo de alguna manera ahora si podemos hacer aunque sea este microminer y poder obtener este material para empezar el próximo capítulo a procesar el tema del tungsteno estaría bastante bien microminer tenemos esto ok vamos a ir colocando las piezas ok me faltan estas cosas me falta el chest los thrusters que son en este caso electrical electrical son tres lv fuel generator son dos ay no me digan que está todavía utilizando esto deja mi sistema en paz maldito esto también se va ok ahí está ahora lv necesito dos y me hace falta que más me hace falta un generador de diésel esto es básico ok esto es un diésel generator de voltaje medio el cual no tenemos hay aluminum gears no hay aluminum gears ok ya en medio tengo circuitos ok poseer patterns dice patterns necesito automatizar esto que estoy acá me equivoqué me equivoqué me equivoqué por ir rápido esto no hay esto así acá hay que buscar la que hace los gears que ay esta si no me equivoco los hago con el con el extruder ¿no? si los hago con el extruder está mal el crafteo no es en el smelter otra vez a cambiarlo el crafteo sería el del extruder que sería este de acá así si, si ok gear iría acá tenemos las gears de aluminio y el resto de cosas creería que las tenemos ¿no? el pistón el bloque de voltaje medio el cable tenemos todo ese fuera de acá y esto iría en este único huequito que queda diesel next y creo que estarían todas las cosas ¿no? el chest lo tenemos no pedí un chest ok no pedí un chest aparentemente field generator los thrusters los tenemos field generator perfecto y nos faltaría el diesel este ¿no? básicamente a ver nos falta el cofre y el generador de diesel que eso ya debe estar ok ya los hizo diesel y chest genial con esto hacemos el microteo microminer de tier 2 ahora con este microminer de tier 2 señoras y señores que en algún momento vamos a tener que automatizar para nuestra increíble desgracia en este modpack con este microminer de tier 2 vamos a poder hacer esta nueva misión en el microverso la cual nos va a permitir obtener el tungsten no necesitamos dos de quantum flux que esto es una tontería de hacer quantum flux y necesitamos ¿cuánto combustible de cohete? necesitamos 12.000 o sea 12 buckets de de combustible de cohete el cual lo obtenemos de acá rocket fuel 12 combustible y básicamente todos estos materiales se colocan en nuestro microverse projector ¿sí? se coloca el líquido oh no me digan que necesito un tanque más grande oh no esto no lo esperaba igual momento small microverse projector 12.000 mili buckets wait necesito un input más grande o necesito conectarle un tanque a esto ah no se me ha bubeado simplemente ok pensé que había llegado la capacidad máxima porque como vieron tenía buckets ah habrá estado estuqueado con el bucket de abajo no me di cuenta cuestión en el input se colocan estas cosas y empieza la excursión de nuestro proyección el protector del microversos el cual básicamente va a ir en busca de estos nuevos materiales los cuales vamos a ver reflejados cuando termine adentro de nuestro sistema pero bueno hoy hemos hecho bastantes avances hace un capitulito bastante chill con este tipo de cosas espero ya en el próximo capítulo empezar con el tema del tungsteno que básicamente tiene una progresión bastante fuerte en este modpack y ya nos va a dar paso a prácticamente estas cosas por ejemplo volar de manera creativa el signal unas bobinas un montón de cosas nuevas así que bueno hasta acá voy a llegar el capítulo de hoy como siempre les digo espero que les haya gustado y muchas gracias gracias por verlo eso